¡Suscríbete al canal! ¡Te ve mi cara de pelotudo! ¡Hablá con Mario! ¡Calmate! ¡Me calma! ¡Yo lo arregló! Bueno, arreglalo. ¿Un poquito qué es lo que te den? ¿Vinieron hasta acá qué es lo que te den? Sería hasta el juez. Lo que les quiero decir es, en principio, muchísimas gracias por todo lo que hicieron y por los chicos hasta ahora. ¿Y qué carajo querés en realidad? Dice, creo que fue escrita tras una discusión. Nunca tengo relaciones fáciles con las mujeres, ¿no? ¿Qué temita, no? ¿Cómo debe ser? Imaginate lo que debe haber sido este hombre con las mujeres. Y lo que debe haber sido ser mujer de este hombre. ¡Ay, usted es... Rosario Labarden, estuve internada aquí. ¡Ah! Usted es la del tarot, que le robaron la cartera cuando fue a ver a la bruja. Me robaron la cartera, exactamente. ¡Qué linda que está! ¡Cómo que qué bien! ¿Qué qué qué qué? No, 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 no. Digo, perdón. ¿Qué necesita? El amor es caprichoso, variopinto, selectivo. Es audaz, intempestivo y en extremo contagioso. Su perfume delicioso puede embriagarte. Cuidado. Lo que era tan delicado podría verse confuso. El amor es multibuso. Nunca lo lleves atado. Debe ser triste quedarse soltera. Por eso quiero mi atado cambiar. Pero con versos y frases bonitas, hoy los muchachos no quieren picar. Esta noche se oirá dentro de tu piel. No hay ningún momento que se pueda concupionar al amor. ¡Vamos, chile! Es muy reconstituyente. Lo vamos a volver a hacer. Por abajo, por arriba la manito, papacho. Dejo caer, me levanto y... Lo voy a tomar. El que no me presenta el trabajo como corresponde, no pasa a la unidad 2. ¿Quedó claro? Bueno, eso espero. Podrías decirme Nilda y tutearme como hace siempre. Yo no me voy a ofender. Rico el perfume. Gracias, es burbujitas. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¡Nueva! ¡Buenca la cuestión que la jurada Me duele un sueño por mí. ¡Buenca!